Estuvimos en la inauguración de la exposición de pintura Estampas de Cabrales, del artista cántabra Juncal Sordo. Al acto asistieron representantes municipales de Cabrales y Torralavega, el Teniente Alcalde de Cabrales Francisco González, el Concejal de Cultura Carlos Puente, la Alcaldesa de Arena Sanagloria Borbolla y el Cabraliego y Concejal del Ayuntamiento de Torralavega Pedro Carrera. La presentación del acto corrió a cargo de Pedro Carrera. E intervinieron también compañeros de la pintora. A la inauguración asistieron unas 50 personas, a las que les gustó y sorprendió gratamente la exposición. Al final del acto, el Ayuntamiento de Cabrales obsequió a los asistentes con un vino español y nuestro queso de Cabrales. La exposición podrá visitarse hasta el próximo 7 de agosto en la Casa de Cultura de Arenas.